Música En dependencia del Cefam de Machalí y con la finalidad de incentivar la lactancia materna exclusiva entre sus usuarias, el Departamento de Salud inauguró la primera sala de lactancia de la comuna. Es muy significativo que la municipalidad sea pionera en esta iniciativa, tener esta sala apropiada para todas las madres que quieran darle lactancia a sus hijos. Es un lugar, un espacio protegido al interior de nuestro Cefam que va a permitir a las mamás poder amamantar a sus hijos en un espacio de mayor comodidad, de mayor privacidad, donde además va a contar con agua para que ella pueda hidratarse. Iniciativa que consiste en la implementación de una sala completamente equipada para permitir el tranquilo y cómodo amamantamiento de los lactantes, para así proteger el vínculo entre madre e hijo. Súper buena porque es algo íntimo para darle pecho al niño y no tener problemas con nadie por el tema de amamantar. Si uno tiene más privacidad, hay gente que le molesta que uno esté mostrando su pechuga, entonces es mejor así, más privacidad para nosotros mismos, pues más cómodo, más que nada. Bien la iniciativa que se tomó frente a los problemas que se están generando ahora con los espacios que están reducidos un poco para alimentar a los bebés, es bueno que se genere en estas instancias para que puedan hacer el desarrollo de los niños. Una iniciativa municipal que no solo busca fomentar los beneficios de la lactancia para el desarrollo físico, emocional, intelectual y psicosocial del menor, sino que también pretende seguir mejorando la atención que se brinda en los distintos centros de atención que existen en Machalí.